Entonces, con esos elementos y para ir finalizando y dejando una idea un poco más clara, ¿de qué sería esta sociedad anarquista? ¿Cómo sería? Bueno, algunas cosas que van a quedar bien claras. Va a haber ausencia del monopolio de la fuerza. Esto es ausencia de aparato represivo. Además, se van a modificar, como dijimos recién, los parámetros geográficos políticos administrativos. Nos vamos a organizar en base a comunas y a municipios. Va a haber democracia directa a través de asambleas. Esto es, la intervención directa y responsable de la comunidad en la toma de decisiones. No le vamos a dejar a un tercero que tome la decisión por nosotros, sino nosotros mismos. Va a haber una economía cooperativa, a diferencia de lo que nos propone la economía capitalista, que es una economía competitiva. Digo cooperativa porque nuclea, básicamente, a las tres corrientes que dejamos en claro hoy. Además, va a haber una propiedad colectiva, a diferencia de lo que nos propone el sistema capitalista, esto es, la propiedad privada. Va a haber una justicia distributiva. Según en cuál corriente nos paremos, va a cambiar, pero en principio, la justicia distributiva va a ser distinta a la justicia distributiva que nos propone el capitalismo. Y por último, importantísimo, la libre asociación en base a intereses y necesidades comunes. El último elemento que quiero resaltar de los caracteres que posiblemente adopte una sociedad de carácter anarquista es el orden sin coacción externa. Como se los manifesté anteriormente, voy a hacer mucho hincapié, voy a ser muy reiterativo con el orden sin coacción externa. Ya vamos a desarrollar una clase entera este concepto. Como dijimos anteriormente, muchos medios de comunicación y a nivel general, muchas personas, lamentablemente, sin conocimiento del tema, van a asimilar a la anarquía, al desorden y al caos. Nada más alejado de la realidad. La anarquía es la máxima expresión del orden. Este orden va a estar, a su vez, expresado justamente mediante este concepto, el orden sin coacción externa. Este es el principio operativo más importante de una organización social de carácter anarquista. ¿Va a constituir este orden 5 acciones externa? La más honesta y sincera vocación del ser humano de vivir ordenadamente en una comunidad. Ahora les dejo, para reflexionar, algunas consultas que se me vienen ahora a la cabeza, que pongan en comparación esto que les estoy diciendo con lo que nos pasa en la sociedad actual. Generalmente, en nuestra sociedad, el orden está asociado a la represión. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para asegurar que realmente queremos vivir ordenado? ¿O será que lo hacemos por miedo a las represalias? En esta sociedad capitalista en la cual nos toca vivir, el status quo, ese orden, está dado por unos pocos que deciden sobre la inmensa mayoría y que encima esos pocos se enriquecen con el esfuerzo de la mayoría. Este orden lo mantienen con violencia, con represión, mediante el uso del monopolio de la fuerza y de las leyes. Entonces, ¿realmente respetamos ese orden o mediante la violencia nos hacen respetarla? Los dejo para que reflexionen. Ahora, sin desviarme demasiado del tema, a través del orden 5 acción externa, el ser humano se va a sincerar y va a decidir realmente ordenarse dentro de su comunidad sin necesidad de que terceros le digan cómo debe hacerlo. Tercero que podríamos llamar religión, el presidente, diputados, senadores o cualquier ley que se les ocurra. Y es que en realidad el anarquismo va a entender que la única ley que verdaderamente existe fuera de todas las ficciones es el de la propia conciencia. Por eso va a trabajar muy fuertemente en convertir a este orden 5 acción externa como la cultura de la sociedad anarquista para convertir en real y efectivo al autogobierno. De esta manera, con el orden 5 acción externa, convirtiendo a la cultura comunitaria e internalizando en la conciencia del ser humano el autogobierno, lograr el equilibrio entre la libertad absoluta e inalienable del ser humano y el respeto al otro que vive con nosotros dentro de la comunidad. Lo que va a permitir, a su vez, reunir genuinamente a otros en intereses y necesidades comunes. Es lo que nosotros llamamos la libre asociación. Entonces, va a tener una doble función el orden 5 acción externa. No solamente va a pacificar las relaciones dentro de la comunidad, sino que encima va a estabilizar las relaciones dentro de la libre asociación. Con lo cual, y para finalizar, sin extenderme demasiado, lo que va a provocar el orden 5 acción externa es hacer del autogobierno la estabilidad de la vida dentro del seno de la comunidad. Muy bien, hemos llegado al fin de nuestra primera clase, de este primer encuentro, y me gustaría concluirlo con algunas sugerencias, desde ya de ninguna manera vinculantes, simplemente sugerencias desde la mejor buena voluntad. Si les gustó la clase, si a alguno a partir de acá le interesa seguir indagando sobre esto que es el anarquismo, me gustaría recomendarles que lo hagan iniciando con la lectura de dos textos. Seguramente, dependiendo de la edad, les va a gustar más uno que otro, pero de todas formas, los dos muy pero muy buenos. Estos textos son Anarquismo para principiantes, de Marcos Mayer, muy didáctico, súper cortito, con muchos gráficos que lo hacen una lectura recontra llevadera, y lo que tiene interesante es que no solamente recorre a los grandes pensadores, sino que también los momentos históricos por los que fue atravesando el anarquismo. Muy bueno. El otro es la ideología anarquista de Ángel Capelletti, un filósofo argentino, que también en un libro muy cortito, con conceptos clarísimos, resume la idea y los grandes pensadores de una manera espectacular. De todas formas, acto seguido, lo van a tener en pantalla, junto con la bibliografía que utilizamos para preparar la clase. Casi siempre lo que pasa es que tal vez comenzamos el descubrimiento del anarquismo con algún texto de esos tres grandes pensadores que vimos en clase. Tal vez muy complejos y se nos van a escapar algunos de los conceptos más básicos. Entonces, tal vez, por ejemplo, si arrancamos, si no vienen desde las ciencias jurídicas y se topan con qué es la propiedad de Proudhon, puede resultar bastante complicado. Así que, mejor comenzar con los conceptos básicos y después sí, ir aumentando el caudal de conocimiento. Bueno, en este sentido, si les gustó la clase, si quieren seguir estudiando juntos esta hermosa idea y filosofía social, esta forma real, nada de utopía, de organizar nuestras comunidades, que es el anarquismo, los invito a suscribirse al canal, a darle me gusta y activar las notificaciones, así cada vez que subamos alguna clase, tiene su respectivo aviso. Obviamente, cuento con todas sus críticas, de la índole que quieran, lo que no va a existir jamás de mi parte es censura, y obviamente cuento también con sus comentarios y cualquier sugerencia que quieran y cualquier tema que quieran proponer para que tratemos en alguna clase. Y antes de despedirme, me gustaría resaltar algo que espero lo hayan notado cuando dimos esas tres corrientes de pensamiento. El pensamiento anarquista es muy amplio, y lo que tiene de bueno es que nos deja un margen amplísimo para realmente ser y pensar como nosotros mismos. ¿Qué quiero decir con esto? Que debemos pensar por nosotros mismos, siempre escuchar a los demás, no digo que no, pero la última decisión la tenemos nosotros. Fíjense que Proudhon, que era el padre del anarquismo, le apareció un Bakunin, que respetándolo le dijo, mira, esto no coincido, y terminó pensando como él quiso. Y a Bakunin le apareció un Kropotkin que le dijo, mira, esto no me gusta, y para mí la cosa es de esta manera. Entonces siempre hay que escuchar a los demás, pero jamás pensar en automático, y no tener miedo en no coincidir o pensar distinto a esos grandes pensadores de la época. Ellos no tuvieron ningún miedo en pensar distinto, así que nosotros tampoco. Y inclusive acá, en la Cátedra Libertaria, vamos a tocar temas muy polémicos y muy complicados, así que es importantísimo que cada uno tenga su opinión y mantenga firme todas sus convicciones. Ahora sí, ya no doy más vueltas. Muchísimas gracias, muchos saludos a los amigos y amigas que se prendan al aula anarquista, y los espero la clase que viene. Gracias. 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 Gracias.